¡Gracias! 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 Este programa es clasificación B para mayores de 14 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Síganos y suscríbanse a través de nuestras redes sociales en Facebook y Facebook Live, CanangaTV, en Instagram, CanangaTV, en Twitter, arroba CanangaTV y en nuestra plataforma de YouTube, CanangaTV. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana. ¡Gracias! 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 Saludos, qué bueno que están ahí. Gracias por estar con nosotros. Es un honor poder trabajar cada día con ustedes. Es una responsabilidad que hemos ido trabajando poco a poco porque creemos que el ejercicio del periodismo implica otras razones fundamentales más que hacer dinero, más que criticar, más que entretener, más que educar, sino la responsabilidad social. Por eso, cada día venimos aquí a cumplir con ese compromiso frente a ustedes y así contribuir a que ustedes y nosotros pensemos mejor en favor del país. Bueno, normalmente iniciamos con los análisis y comentarios de los principales titulares de los periódicos. Bueno, y no vamos a cambiar el estilo. Lo que vamos a cambiar hoy es con qué periódico vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con el periódico PáginaAbiertaRD.com. Vamos a ver los principales titulares del periódico Página Abierta. Aquí tenemos, dice aquí, no aquí, Página Abierta, dice aquí, a partir del lunes, Javier Cabreja será coordinador de comunicaciones del Poder Judicial. Javier Cabreja, recuerden ustedes que también es de Participación Ciudadana, ¿ustedes recuerdan? Entonces, Participación Ciudadana sigue acumulando fuerza en el poder y han ido mandando poco a poco su Casa Nacional para irse incorporando al Estado. Pues qué bueno, qué bueno, porque para eso trabajaron el Partido Participación Ciudadana, que ahora su presidente y líder, está en España como embajador descansando, porque ya él dejó su gobierno instalado. Muy bien, qué bueno que eso sea así. Ministro, dice, República Dominicana se ha convertido en el principal exportador de tabaco del mundo. Eso lo dice el ministro de Industria y Comercio, ese es Ito Bisonó. Senador Antonio Taveras formaliza renuncia al barrilito. Bueno, pero a nosotros nos dijeron que los legisladores están para representar, representar, ¿verdad? Fiscalizar, fiscalizar y legislar, ¿verdad? ¿Representar a quién? Representar al pueblo dominicano, ¿dónde? En el Senado de la República, en el caso de los senadores, si fueran diputados, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Fiscalizar a quién? O al Estado dominicano, al Poder Ejecutivo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es que el Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, son el primer poder del Estado. ¿Legislar? ¿Para quién? Bueno, para quienes le dieron la oportunidad de que ellos sean senadores y sean diputados. ¿Legislar para la Nación? Bueno, pero si las tres funciones son representar, fiscalizar y legislar, ¿por qué entonces? Porque si además, para eso, para darle facilidad y logística, le asignan dos exoneraciones, cada dos años una. Pero además tienen sueldo, base, tienen un incentivo por regiones, pero además tienen gas, tienen gas, tienen gas, tienen combustible, tienen una situación, tienen un arma, tienen china. ¿Cómo se pone a ver? El poder, el primer poder del Estado, le sale más caro que cualquier cosa? Ah, entonces, el señor, bueno, lo menos que puede hacer es eso. ¿Por qué utilizan eso? Porque usted me dijo a mí que era para representar, fiscalizar y legislar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes? 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 Vamos a una pausa. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, páginaabiertard.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV, Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Bien, entonces le decía que, entonces, ¿quiénes? Bueno, hablamos de representar, fiscalizar y legislar. Bien. ¿Quiénes son los que proponen a los legisladores o los partidos políticos? ¿Y quiénes conforman los partidos políticos o los ciudadanos? Ajá. Muy bien. ¿Por qué es que tenemos una serie de situaciones en las que se establece una especie de complicidad? Ajá. ¿Cómo así? Bueno, si son la gente que votan para elegir a sus representantes, a sus senadores y a sus diputados, y esas gentes son postulados por los partidos, lo lógico es, entonces, que los diputados y los senadores desempeñen o ejecuten esas acciones en favor de la gente que los votó, que eso es el país. El país no es el pedazo de tierra. El país es la gente. ¿Qué vive en ese pedazo de tierra? Que le llaman nación. Hay algunos que le llaman media isla. No me gusta porque se disminuye. Hay otros que dicen, voy para la isla. No me gusta, tampoco. Voy para República Dominicana, que tiene bandera, que tiene himno, que es independiente y soberana. Por lo menos eso es lo que se le ha atribuido, ¿verdad? Libre de toda potencia extranjera. Por lo menos uno se da ese embustico, ¿verdad? Ese embustico de decir que es libre de toda potencia extranjera. Pero está bien. Entonces, ¿por qué los legisladores tienen que tener un barrilito con la finalidad de recuperar lo que ellos invirtieron? Oh, ¿y quién los mandó a que ellos sean aspirantes a diputados o senadores? Ellos son motus propios que expresaron el interés de ejercer esa función, de representar, fiscalizar y legislar. Pero no para que le den dinero para ellos repartir. Si usted quiere repartir algún dinero, usted tiene que sacar de su sueldo, de lo que le dan por asistir a las comisiones, ¿verdad? De ese dinero. O si usted es empresario, entonces usted reparte de ese dinero, de su empresa. Ah, pero que han hecho un escándalo y que están, ¿cómo se llama? Que están felicitando al señor, este, ¿cómo se llama? Al señor, al señor Antonio Tavera, porque, eh, senador, porque renuncia al barrilito. Pero no, no hay que felicitar, eso es lo que tienen que hacer todos. Y así el Estado Dominicano se ahorra un dinero importante. Ah, que el dinero del barrilito no resuelve los problemas económicos del país. Es verdad, porque son muchos los problemas económicos que esta gestión tiene que enfrentar. Pero algo es algo, porque las gallinas no se comen el saco de mayo entero, se comen uno grano a grano, grano a grano, y entonces después se llenan y dejan eso y ya no comen más. Entonces de eso se trata. Entonces es ir recuperando poco a poco lo propio con los diputados. Pero yo pregunto otra vez, y si es para legilar, ficalizar y, ¿cómo se llama? Representar, ficalizar y legilar. ¿Por qué, entonces, no se le asigna un vehículo utilitario que sea bueno? Claro está, porque yo no voy a tener un legislador expuesto a que se mate. Ah, no, pero hay un seguro internacional. Ah, pero que el seguro no te salva de un accidente. Es verdad, entonces hay que tener prudencia. Porque se supone que una persona que va a legislar en mi favor, que me va a representar y que va a ficalizar al Poder Ejecutivo, debe ser una persona prudente, debe ser una persona que sepa controlar sus emociones, debe ser una persona que haga un ejercicio de ciudadanía, como se dice ahora modernamente. Es decir, que sea un paradigma en la sociedad. Ah, pero tú sí eres exigente. Bueno, pero eso fue lo que tú me dijiste que tú ibas a hacer cuando llegara la Cámara de Diputados y al Senado de la República. No que me vaya a levantar la mano para conseguir un dinero y decir, hey, recuperé lo que invertí. No. Ajá, y eso es un negocio. Ah, lo que pasa es que hay muchos que creen que la Cámara de Diputados y el Senado es un negocio y que ellos van para hacer negocio. Y eso es lo que hacen, sí es verdad, hacen negocio con eso. Ahora, ¿qué pasa? Esas son las gente que nombran la Cámara de Cuentas, que nombran el Poder Judicial y que nombran la Junta Central Electoral. Yo quisiera pararme un poquito porque este tema me implica que me pare. Bien, entonces, esos legisladores que están ahí, esos legisladores, senadores y diputados, ¿verdad? para representar, fiscalizar y legislar. Esos son los que nombran, repito, Cámara de Cuentas por un aspecto constitucional. ¿Qué es la Cámara de Cuentas? Es un organismo del Estado Dominicano que tiene la capacidad para auditar al Poder Ejecutivo y todas las instituciones que manejan recursos del Estado. Todas las instituciones que manejan recursos del Estado. Bien, ¿y cuáles son las instituciones que manejan recursos del Estado? Todas las instituciones, todas, hasta las que denominan del sector privado, que manejan recursos del Estado. Pero, ¿cómo es eso que las empresas del sector privado no manejan recursos del Estado? Claro, bueno, porque cuando usted tiene una nómina de muchos empleados, usted descuenta la norma social, ¿verdad que sí? Usted descuenta los ITEB, usted descuenta otros tributos que el ciudadano tiene que pagar porque las empresas privadas son socias del Estado en ese sentido. porque son entidades recaudadoras y cada mes tienen que enviar ese dinero con un cheque al Estado, al Tesoro Dominicano. O sea, o tienen que devolver el dinero del, ¿cómo se llama? del ITEBIS. Tienen que devolver el dinero que va a la tesorería y los demás tributos que el impuesto sobre la renta tienen que devolverlo, por eso es que son socias las empresas privadas y manejan dinero del Estado. ¿Ahora qué pasa? Hay muchas empresas que se apropian del dinero del Estado. ¿Cuáles son? Bueno, las empresas evasoras de impuestos. Ustedes nos recuerdan una empresa fabricante de bebidas alcohólicas que se había apropiado o que no había enviado al Estado más de 4 mil millones de pesos. ¿Pero ustedes recuerdan eso? O sea, eso no es un secreto, o sea, yo no estoy inventando nada. Ahí están los expedientes, hay gente acusada y hay gente que está sometiendo a la justicia. Pero no solamente eso, hay muchas empresas del Estado, mejor dicho, del sector privado, que van a las aduanas y no pagan los impuestos. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Evasión de impuestos sobre la renta, que ese dinero debe ir al Estado para que el Estado lo reciba y pueda entonces reinvertir la gente que lo colocó para que el Estado maneje esos recursos. Ahora, ¿qué pasa? Esa gente que fueron votados por los ciudadanos para representar, legislar y fiscalizar son los que nombran a la Junta Central Electoral al Tribunal Superior Electoral. Pero al momento que, al momento de la Junta Central Electoral actuar, que es solo en las elecciones y después todo ese periodo se lo pasa trabajando de manera interna, ¿qué dicen los, algunos líderes de los partidos políticos? Dicen, no, esa Junta Central Electoral no es confiable, esa Junta Central Electoral, esos miembros de la Junta Central Electoral no son serios, esa gente de la Junta Central Electoral no son probos, esa gente de la Junta Central no son buenos mozos, no son altos, no tienen los ojos azules. Claro, eso se lo agrego yo para darle sabor a la conversación. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? si ustedes son lo que no, si ustedes son postulados por los partidos políticos, el pueblo los vota, lo coloca como senador o diputado, ustedes eligen a los miembros de la Junta, eligen a los miembros de la Cámara de Cuentas y entonces ustedes pues el Poder Ejecutivo que también debe ser auditado por la Cámara de Cuentas porque es un organismo constitucional, comenzamos a descalificarlo y a desacreditarlo. Cualquier informe, mejor dicho, cualquier acción jurídica o política o sometimiento que se vaya a realizar debe ser sobre la plataforma de el informe que haga la Cámara de Cuentas. Señores, aquí hubo un momento que la Cámara de Cuentas la tenían de broma, de relajo, le decían Cámara de Cuentos y entonces hay muchos organismos que no permiten que la Cámara de Cuentas vaya a hacer las auditorías. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la institucionalidad es dependiendo de quién esté y cuál sea el organismo que vaya a auditar la Cámara de Cuentas. en una oportunidad la Cámara de Cuentas fue a auditar a Fabidrio, una empresa que la nueva generación no sabe quién es. Era la fábrica de botellas de República Dominicana, la única que había. La Cámara de Cuentas fue a auditar y de ahí salieron cancelados hasta el Consejo de Administración cuando se presentó el informe y hubo gente que fue a ser interpelado en la Cámara de Diputados y así sucesivamente. Pero eso no ha vuelto a suceder, solo sucedió cuando Salvador Jorge Blanco de un informe que surgió de unos vegetales que vendieron que unas piñas que todavía no dan a ese 80 pesos por ejemplo. Eso recuerdo yo por ahí acabo de ver hace un momentito que el Control Master con un trabajo eficientísimo que está haciendo de transferencias de la historia está don Salvador que Dios lo tenga en gloria ese pobre hombre su partido se lo absorbió lo destruyó entonces volvemos legisladores representar fiscalizar y legislar ah pero entonces después que nombran al Tribunal Superior Electoral ellos mismos comienzan a descalificarlo y dicen que no sirve pero fueron ustedes que lo nombraron pero ustedes son los que nombran esos ejecutivos esos miembros para conformar esas entidades que posteriormente le dan un servicio a la nación en el tiempo que le corresponde ser ser protagonistas por presiones por presiones de los mismos partidos políticos se suspenden unas elecciones esa junta central electoral no sirve esos son unos vagos esos son unos irresponsables esa gente no sirve para nada tienen miedo pero fueron ustedes mismos que los eligieron por Dios ahora resulta resulta que hay que elegir nuevamente los miembros de la junta central electoral frente a quien están dando explicación y presentando su currículum y presentando su hoja de vida frente a los senadores de la república que los partidos postularon y que votaron por ello que el presupuesto nacional de la nación es un presupuesto que no sirve para nada porque es un presupuesto de deficitarios pero quien es que elabora el presupuesto lo elabora el positivo y lo envía a donde donde la gente que tiene que representar fiscalizar y legislar eso es fiscalización por eso lo mandan al senado para que el senado fiscalice pero quienes lo van a fiscalizar la misma gente que son del partido de gobierno pero eso no es ahora eso ha sido siempre si fuera el PLD son la misma gente del PLD que va a fiscalizar el mismo presupuesto que manda el poder ejecutivo es decir tú tienes un entramado en lo que los partidos políticos tienen un conciliábulo una complicidad de ponerse de acuerdo por ejemplo usted tiene usted tiene senadores que son que son electos por un partido político son postulados y electos por un partido político no nosotros no nos gusta este partido político y nos vamos para otro partido político y allá se sientan y dicen no nosotros somos los que nosotros somos de este partido dos días después pero tienen toda la vida en el otro partido y entonces van a representarles y nosotros somos la segunda mayoría entonces esa es la democracia que nosotros tenemos que ni nosotros mismos nos enteramos el atolladero que creamos y entonces comienza la gente a pensar a ver a creer que es verdad que hombre la gente se mira uno al otro y dice pero fue que nosotros no equivocamos tenemos que tenemos que ver hacia donde que vamos que es lo que queremos porque empezamos a dar vueltas mañana mañana en la primera parte les voy a hablar del consejo económico y social que ese otro conciliábulo es otra complicidad adicional frente al país Darío y que es lo que tú quieres yo lo que quiero es si no contratan para si lo contratan para que gobiernen es que gobiernen sin complicidad porque la complicidad lo que genera es confusión y la gente cree que está equivocado cuando nombra y vota por esa gente y que los partidos políticos la cúpula de los partidos políticos le explica a la gente que es lo que quieren definitivamente vamos a hacer una pausa tras la pausa vamos a hablar de esta de esta primera plana bien ganada por el general Ramón Antonio Guzmán Peralta director general de VGC adelante señor director Grupo Multimedios Amanecer la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana nuestro periódico página abierta rd.com cananga radio cananga tv.com suscríbete a nuestro canal de YouTube cananga tv Grupo Multimedios Amanecer la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana el carro lo que no vamos a dar por yet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Nani Contigo. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook como Cananga TV, canal 16 de Telecable Dominicano. Recuerden que Cananga TV es televisión en sus manos. Los viernes de 7 a 9 de la noche. ¡No te lo puedes ver! ¡Gózalo Darío Cuba! ¡Feliz Navidad! En mi Navidad yo quiero beber, yo quiero bailar hasta amanecer. Quiero amanecer, quiero amanecer, con mis familiares y mi moscatel. Quiero amanecer, mamá. Quiero amanecer, junto a los que quiero, quiero amanecer. Quiero amanecer, mamá. Quiero amanecer, con mis familiares, quiero amanecer. En el vecindario, se armó la fiesta, y ya beberemos, hasta que amanezca. Ya viene el cilindro, que deja Nueva York, y dice que ahora algo, que le pondrá sabor. ¡Gracias! Un día de hoy vamos a hacer un programa de lo que hacemos fuera del aire. Acá he preso todo. Bien, señores, les recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 16, desde el cable dominicano, a través de Dominica Internet Group, Dominica Channel, a través de Gonsa TV, para Montecristi y el resto del país en esa zona, HDTV Televisión para el Este. Bien, quiero saludar a mi familia. Mi familia, eso está por encima de todo, eso no tengo ego. A Saraíz, que está a cargo de nuestra madre, Demetria Amparo, que es la patrona de la casa. Cirilo, Robinson, Ramonita, Carmen, Caonabo, todos, todos, todos. Y lo que no son familias también, en Estados Unidos, en España, en Alemania y Francia, que nos están escuchando por la radio, por Cananga Radio. Estamos transmitiendo en vivo, para toda la nación, cobertura nacional y alcance nacional. Quiero hablarle ahora, por favor, la imagen que te dé, a esta imagen que está en el periódico del día, por favor. Esta, mira. Esta imagen, vamos a buscarla. De, el general de brigada, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la DGZ. Ramón Antonio Guzmán Peralta, es un hombre formado en la academia de la policía, como en las academias universitarias privadas, es decir, él es licenciado en contabilidad. Pero, además, tiene muchas especialidades en investigación, en persecución del delito. Pero, fundamentalmente, en el manejo del tránsito en República Dominicana. Él fue director del tránsito en Santo Domingo Este, y la provincia, en su oportunidad. Y, ese entrenamiento lo proveyó, para decirle, para llamarle de alguna manera, entrenamiento. Ese ejercicio, siendo coronel, le proveyó de los conocimientos suficientes y necesarios para manejar la DGZ. Para eso, el general Guzmán Peralta, elaboró un diagnóstico de todo el tránsito en la ciudad capital y las periferias, es decir, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, que convergen en el Distrito Nacional, que se convierte en el espacio en donde todos tenemos que desenvolvernos en un momento determinado. Y, entonces, viabilizar que peatones, ciclistas, choferes públicos, choferes privados, autobuses, puedan desempeñar su labor en armonía, pero, sobre todo, tratar de evitar los embotellamientos que clásicamente se venían produciendo. Ahora, ¿qué pasa? El general Peralta recibe una ciudad caótica, totalmente caótica. Dice, bueno, hay una manera de yo comenzar a detectar dónde que se genere el caos para poderlo resolver. Porque eso es como el médico, cuando usted va al médico, usted le dice, yo tengo un malestar general, pero, ¿dónde que le duele? Aquí. Entonces, usted tiene que comenzar a oscultar en ese lugar. Dice, bueno, hay una forma de yo saber, de ver desde arriba, dónde que se forman los cuellos de botella, para evitar ese tránsito caótico. Bueno, inicia un proceso, después de haber hecho su diagnóstico, de ver desde arriba con drones, ¿qué pasa en el tránsito? Para ir resolviendo poco a poco, claro está, concomitantemente, concomitantemente con la alcaldía, porque la alcaldía también tiene la responsabilidad de contribuir a la armonización del tránsito y evitar los tapones. De manera, pues, que entiendo que al general Guzmán Peralta hay que darle un ramo de olivo, juntar los hombros porque él tiene la mejor voluntad, lo mejor deseo, sabe lo que tiene en sus manos y estoy seguro, estoy seguro que está actuando con el mejor deseo de resolver el problema del tránsito aquí en la capital. Eso no le quepa la mejor duda y el resto del país. ¿Cómo tiene el problema suficiente? Este micrófono Vamos a una pausa Grupo Multimedios Amanecer La plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana Nuestro periódico Página AbiertaRD.com Cananga Radio CanangaTV.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube CanangaTV Grupo Multimedios Amanecer La plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana three Unies 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a continuar. Bien. Ostrusión vial reclama algunas soluciones administrativas y simples. Eso era de lo que le estábamos hablando ahora mismo con del general de brigada, Guzmán Peralta, director general de la DGC. Depresión y ansiedad afectan el 15% de los hogares dominicanos en cuarentena. Caso nuevo de reumatoide, acceso sin fármacos. Gobierno prepara un plan para venezolanos. Cuando yo salí del país, la primera vez, el primer país que visité, que fui a vivir, que fui a vivir, fue a Venezuela. Fui a terminar mis estudios universitarios y a trabajar y acompañar mis tías. Léase en el año 1900, finales 1977, 78. Más o menos ahí en ese 77, finales de 77, 78. Venezuela, un país de cerca de un millón de kilómetros cuadrados. Señores, si hay un país que tiene todo, que lo tiene todo, Venezuela es uno. Unas playas hermosas, por ejemplo, Chichiriviche, Morrocoy, que están en el Estado de Falcón. Muy bien. En Ciudad Bolívar, que al lado contrario, tiene el Salto de la Llovizna, tiene la convergencia del Orinoco y el Caroní. Ojalá el máster, por favor, me pudiera conseguir Salto de la Llovizna en Ciudad Bolívar y después la confluencia del Orinoco y el Caroní, del río Orinoco y del río Caroní. El río Orinoco, señores, es un río que usted se para en este lado y usted no alcanza a ver el otro lado del río, la otra orilla. El Caroní, cuando se encuentra la confluencia, usted escucha el ruido de esas dos aguas y el color de esas dos aguas. Pero, ¿por qué comienza de tan lejos? Mira, el Salto de la Llovizna creo que es el que está allá arriba a la derecha. Ese es el Salto de la Llovizna. Acerca de 500 metros, más o menos, lo salpica. Eso es una cosa preciosa, inigualable. No lo hay en el resto del mundo. Vamos a ver entonces ahora, que en Ciudad Bolívar también, el Orinoco y el Caroní. La confluencia. Ponga ahí para... Ah, mira, ahí está. Mira que hay una agua más oscura y otra más clara. Pareciera agua sucia, pero no es así en ambos lados. Pero, si pudiéramos tener otro ángulo, para poder ver la dimensión del Orinoco, para que vea que no se ve una orilla de la otra. ¿Por qué quiero comenzar por ahí? Porque también le vamos a mostrar a ustedes el Salto Ángel. Lo vamos a buscar ahora. Vamos a ver. Río Orinoco. Son de los ríos más grandes del mundo. Pero ustedes verán a dónde que vamos a caer. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Mírenlo ahí. Eso es una cosa... Eso he visto desde arriba. Pero eso es extraordinario. Muy bien. Vamos a ver entonces si conseguimos ahora el Salto Ángel. Ponga así mismo, Venezuela. Salto Ángel. Para que ustedes vean. Vean ahí está el Salto Ángel. Esa es una de las siete maravillas del mundo. Cuidado. Lo que pasa es que aquí la gente no habla de eso y no lo conoce. Por ahí hay algunos que me están escuchando que deben estarse revolcando. Pero, vamos a buscar ahora los médanos de coro. Así se llama. Los médanos de coro en el estado Falcón. Que es otra de las maravillas. Los médanos de coro en el estado Falcón. Para que ustedes vean. Miren eso. Esa maravilla del mundo está en Venezuela. Mírenlo ahí en el estado Falcón. Yo estuve ahí. Déjalo ahí. Sube eso. Ustedes ven que va transitando. Súbelo. Que van transitando los vehículos. ¿Verdad? Pero resulta que es posible. Miren la distancia que hay en la isleta del medio. Entre un carril y el otro. Fíjense que son dos carriles para bajar. Y dos carriles para subir. Pero resulta que es posible que en el momento que usted viene bajando. La arena esté de este lado. Y cuando vaya subiendo esté del otro lado. Que tenga que esperar que los equipos limpien la vía para usted poder cruzar. ¿Esto está oyendo? Esa es una maravilla de la naturaleza. Eso está en Venezuela. Vamos a buscar ahora. Por favor, máster. Playa Morrocoy. Playa Morrocoy. Para que veamos entonces. Esa otra maravilla. Playa Morrocoy. ¿Verdad? Miren ahí. Playa Morrocoy. Miren eso. Miren eso. Morrocoy. Miren eso, hombre. Vamos a buscar ahora. Playa Chichiriviche. ¿Eh? Miren eso. Chichiriviche. Para que ustedes vean entonces. Para yo aterrizar en lo que les voy a decir. Y por qué tanta vuelta. Y por qué enseña tanta cosa. Y que tú eres ministro de turismo. Tú eres relacionista público de turismo de Venezuela. No. Pero tengo un sentimiento profundo por ese país y por los ciudadanos venezolanos. Y eso es un delito. Y eso es un delito. No. Pero vamos a buscar ahora la otra parte. ¿Eh? Chichiriviche. Mira qué belleza. Vamos a buscar otra parte ahora. Búscate Cerro Grande en Caracas. Cerro Grande en Caracas. Vamos a ver. Vamos a ver. Cerro Grande en Caracas. Sí, sí. Ese es. No te asustes. No te asustes. No te asustes. Miren. Ese es el edificio. Y detrás está Cerro Grande. Ese es el edificio que está enfrente. Cerro Grande. Pero vamos a ver qué hay detrás del edificio. Ah, que déjalo ahí. Ah, que toca la puerta. Ese es el edificio que cubre Cerro Grande. Pero ustedes están viendo la parte de arriba del edificio. Esos son los barrios de Venezuela, de Caracas. Esos son los barrios. Bueno, usted está viendo. Eso que está ahí detrás. Pero búsquese. Dile a ese ciudadano que pasa. Búsquese ahora. Búsquese ahora Petare en Caracas. Mira, mira, mira eso que está ahí a la izquierda. Cerro Grande. Sube esa foto que está ahí. No, la otra. Sigue para acá. Sigue. Esa. Sube Cerro Grande ahí. Ok. Para que tú veas. El contraste de lo que te estoy diciendo. De la riqueza. Mira Cerro Grande ahí donde está. Y mira todos los edificios que están enfrente. Que está para los cerros. Tú estás viendo qué es lo que está pasando ahí. Esos son los barrios. Sí, ya, ya. No te asustes porque llega este doctor. Dámole bienvenida al doctor Ricardo López. Eh, miren ahí. Finalmente, búscate Petare. Ya, para terminar. Para decirle lo que le quiero decir. Esos son los barrios de Caracas, eh. Ahí en Caracas hay más habitantes que lo que hay en República Dominicana entera. Para que ustedes, miren ahí. Ese Petare, ¿verdad? Bien. Pon ese de la derecha. Esa ahí. Esa que está arriba, ¿verdad? Ahí en Petare no podía entrar la Policía Nacional. No podía entrar la Guardia Nacional a pie. No, entraba en el... Mírenlo ahí. Ustedes están viendo. Eso son los barrios. Eso no es una fotografía. Es una fotografía que les estoy mostrando para que ustedes tengan una idea. De qué es eso, Petare. Ahí, el enemigo malo entra y lo pican. Oiga, lo pican así, ta, 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 y se lo comen. Entonces, para que vean el contraste de la riqueza natural. Porque no quiero hablar de la riqueza económica. Porque allá habían por lo menos seis fábricas de automóviles. Cinco o seis fábricas de tractores. Y así sucesivamente. Y el combustible, con diez bolívaros, te llenaba el tanque. Ahora resulta. Oigan esto, ¿eh? Para que ustedes vean. Gobierno prepara un plan para venezolanos. Miren, ¿y quién va a solicitar esto? Ricardo Montaner. Ese joven, Ricardo Montaner, estaba muchachito. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo lo conocí en Colina de Bellomonte. Él iba a cantar en el karaoke que nosotros cantábamos allá en Colina de Bellomonte, en Caracas. Ricardo Montaner, muchachito. Tiene como cuatro nacionalidades porque él ha tenido que vivir dando brinco para poder salvar el pellejo y poder vivir tranquilo con su familia. ¿Verdad? Ricardo Montaner se acerca al presidente en busca de apoyo para una escuela que quiere construir y el plan de ayuda para los venezolanos. En definitiva, en conclusión, me da mucha pena, me da mucha tristeza cuando yo veo a esas mujeres hermosas en las calles vendiendo dulcitos y vendiendo caramelitos. Sabiendo yo las riquezas que hay en Venezuela. Ningún país de América Latina y buena parte del mundo tiene las riquezas que tiene Venezuela hoy día. ¿Qué desgracia, carajo, estos malditos políticos, ladrones y corruptos? Debía agregarle algo, pero si le agrego lo que le iba a decir, lo que pensé decir, iba a dañar el comentario. Que Dios los bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad frente al país. ¡Carajo! Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna...